Bueno amigos, yo soy el docente de Arley Ortega de matemáticas y para hoy vamos a dar la clase de estadística respectiva al tema tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia? Entendemos entonces que es una herramienta estadística que nos ayuda a organizar, a ordenar de manera numérica las características de un conjunto de datos. Hasta ahí viene, pero ¿cómo lo podemos aplicar? Veamos este ejemplo. Con estos papeles de colores que tengo aquí, quiero saber cuál es el color de papel favorito por los estudiantes de un grado de colegio. Muy bien, entonces, en este ejemplo, aquí tengo la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia consta de dos columnas, ¿cómo podemos observar aquí? En la primera, la característica del conjunto que queremos saber. Por ejemplo, color. Entonces, debajo de esta característica van las especificaciones. Blanco, rojo, azul o naranja. En la otra columna va la cantidad de veces que se repite cada color. Se llama frecuencia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuántas veces se repite el color blanco. Uno, dos, muy bien. Solamente dos veces. Así que lo voy a escribir en la tabla. Ahí está. El número dos. Eso quiere decir que dos veces se repite el color blanco. Continuamos. Rojo. Observemos. Blanco, naranja, rojo, azul, azul. Muy bien. Entonces, encontramos solamente un rojo. Lo escribo en la tabla. Excelente. Ahora sí. Continuamos con el color azul. Vamos a contar. Vamos a contar. Y aquí tengo. Uno, dos. Dos. Dos color azul. Y volvemos a la tabla. Exacto. Ahora sí. El último color. Naranja. Lo voy a buscar. Rojo, blanco, blanco. Y un solo naranja. Muy bien. Entonces, lo escribo en la tabla. Así es como se construye una tabla de frecuencias. Vamos a repasar. Tengo la característica del conjunto, que es color. ¿Qué colores tengo? Blanco, blanco, rojo, azul y naranja. Y del otro lado, tengo la frecuencia. Es decir, la cantidad de veces que cada color se repite. Veamos. El blanco se repite dos veces. El rojo se repite una vez. El azul se repite dos veces. Y por último, el naranja se repite una sola vez. Ahora que ya he construido mi tabla de frecuencia, entonces, de aquí puedo deducir cierta información. ¿De qué manera? De esa. Observando la información que se ha plasmado ahí, podría yo preguntarme cuál es el color favorito de los alumnos del colegio. Encontramos, entonces, que para saber cuál es el color favorito, busco cuál de ellos es el que más se repite. Entonces, veamos. El blanco, dos. Va ganando el blanco. Rojo, uno. Definitivamente no. Azul, dos. Llevamos dos colores en empate. Y por último, naranja, uno. Entonces, descartamos el rojo y el naranja porque solamente se repiten una vez. Y nos quedamos con el blanco y el azul. Entonces, como son el que más veces se repite y está en empate, decimos que el color favorito de los alumnos es el blanco y el azul. ¿Se dieron cuenta? Y esta información la obtengo de mi tabla de frecuencia. Continuando. ¿Qué otro tipo de información podría obtener? Muy sencillo. ¿Cuántos alumnos participaron? Entonces, para saber cuántos alumnos participaron, lo que voy a hacer es contar las veces que se repite cada color y los voy a sumar. Es decir, dos más uno, tres. Más dos, cinco. Más uno, seis. Entonces, tengo un seis. Y lo voy a escribir aquí en esta respuesta. Seis. Eso quiere decir que en esta encuesta participaron seis alumnos. Muy bien. Y por último, ¿cuál fue el color menos usado por los alumnos? Esa también es muy sencilla. Me devuelvo a la tabla de frecuencia y observo cuál de ellos es el que menos se repite. Veamos. Blanco tiene dos. Rojo tiene uno. Parece que es el rojo. Azul tiene dos, por lo tanto no. Y el naranja uno. Entonces, jóvenes, encontramos que tenemos dos colores que es el menos usado por nuestros alumnos. Que son el color rojo y el color naranja. Los vamos a escribir aquí. Rojo. Y naranja. Y así, chicos, puedo deducir información de una tabla de frecuencia. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.